Son las 5 y media de la tarde del sábado. El arco de la calzada es el punto de reunión. Un grupo de leoneses acude a la cita del evento de Facebook. Marcha, alcaldesa Bárbara Botello, está despedida. Minutos antes de que iniciara, más de 6.000 usuarios habían confirmado su asistencia. Los organizadores del evento manifestaron que debido a la creciente ola de violencia, asesinatos, asaltos e inseguridad que se viven en la ciudad y en el país, los ciudadanos ya no se quedarían callados, por lo que exigían la renuncia de la alcaldesa prista, Bárbara Botello Santibáñez. Por la evidente ineptitud en la que gobierna en materia de seguridad, decía la invitación en Facebook. Los leoneses, víctimas de la inseguridad, decidieron salir a la calle a exigir y no a pedir seguridad, justicia, tranquilidad y no impunidad. En la protesta organizada por ciudadanos independientes, pidieron a la Edil que emitiera una disculpa pública por su administración, la reducción de un 50% de su sueldo y que clarifique la manera en la que ejerce el recurso público y que se abstuviera de buscar algún otro puesto público. Los manifestantes portaban cartulinas, pancartas y letreros. Gobierno y crimen organizado igual a pueblo asesinado. No hay más dolor más indignante cuando el gobierno asesina estudiantes. Los vehículos que pasaban por la zona tocaban su claxon y con el pulgar en alto saludaban a los manifestantes. Marcharon gritando todo tipo de consignas, desde el apoyo a los estudiantes desaparecidos, una mejor educación, seguridad en la ciudad y la renuncia del alcalde. En la marcha se unieron miembros de asociaciones civiles, FURA, estudiantes y el activista Julián LeBarón. Nos han dicho muertos de hambre, pero somos muertos de hambres de justicia, de solidaridad. El hambre del cambio es lo que nos tiene que unir, gritó el activista. Una veintena de personas, entre ellos menores, supuestamente participaban en la marcha. Los manifestantes señalaron a las personas que gritaban consignas contra el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, como presuntos provocadores enviados por el PRI. Un gran momento de tensión se sintió en la calle Madero. A la altura de Plaza Expiatorio, manifestantes aseguraron que varios de los sujetos enviados estaban armados, por lo que elementos preventivos acudieron y detuvieron a un sujeto que portaba un tubo. Los más de 3.000 manifestantes llenaron la plaza principal. Un grupo de ellos colocó una corona fúnebre a unos metros de las puertas de la presidencia municipal. La corona fue incendiada por varios hombres en la protesta. Tras el percance no intervinieron los policías. El fuego aumentó y en el cielo se veía una nube de humo. Los ciudadanos expresaron su indignación en el altoparlante. Un ciudadano llamó a la multitud a que firmaran un documento donde exigirían una auditoría a la Administración Pública del Gobierno del Estado, encabezada por Miguel Márquez Márquez. Minutos antes de las 9 de la noche, los manifestantes despejaron la presidencia. Jorge Hernández, Sauno Franco. Márquez 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 Már